Nos vamos a Expo Agro, de esta manera llegaba el presidente Javier Milei a esta exposición. Allí el abrazo con el ministro del Interior, lo están recibiendo diferentes referentes justamente de esta exposición, de diferentes secretarías. Sí, podemos ver al secretario de Agricultura, que previamente nos había contado la importancia de Expo Agro, no sólo para el plano regional, para el plano de la Argentina, sino también en todo lo que tiene que ver con el comercio de la industria y de nuestros productos en el mundo. Bueno, allí está una exposición, se extenderá hasta el próximo viernes. Más de 600 expositores, se esperan unas 100.000 visitas de acá al viernes a esta exposición, la más importante de la República Argentina. Reiteramos, de esta manera llegaba Javier Milei a Expo Agro San Nicolás. Pablo, también un punto importante, recordás que días previos hubo una especie de preanuncio sobre algunos créditos que iban a ser destinados para los productores y para la industria, y eso es un anuncio que, uno de los tantos anuncios, sino que es uno de los más esperados en las próximas horas de esta Expo Agro, que, como decías bien, ha comenzado hoy y ya cuenta con la presencia del presidente Javier Milei. Bueno, en minutos vamos a estar volviendo, allí a San Nicolás, a Expo Agro, con los detalles de esta visita que está realizando, encabezando el presidente Javier Milei. Gracias.